Bueno, pues ya por tercera vez hoy os agradezco que hayáis venido, supongo que los demás también os están agradeciendo que hayáis venido, yo también os agradezco que hayáis venido. Y nada, os hemos preparado una presentación muy breve, que el título lo dice todo, ¿no? Sostenibilidad en cubierta. Cubierta sostenible es esta palabra que está ahora tan de moda, ¿no? Y que, pues detrás de ella, pues vamos a ver qué hay. Que hay en cuanto, sobre todo desde el punto de vista de la normativa, qué normativas respaldan o refrendan que realmente las soluciones son sostenibles, ¿no? Hay mucha tendencia, ¿no? Que ahora todo es verde, todo es sostenible, todo es eco, pero hay partes que son huecas y otras partes, pues que tienen normativa que lo refrenda. Ya lo vamos a ver aquí. El índice, aunque es bastante largo, va a ser una presentación breve. Vamos a pasar un poco de puntillas por cada uno de los puntos para que simplemente, pues, daros unas pequeñas pinceladas y que después, si en el futuro, pues tenéis interés en alguno de los apartados, que podéis consultarnos sobre el tema para entrar más en profundidad. Una pequeña presentación de la empresa. Primero, hablaremos sobre el análisis de ciclo de vida, según la listo 14.040. Hablaremos también de la certificación LED, o LIF, que también es algo que muchos ya habréis oído y que está en nuestro día a día, ¿no? Cada vez hay más edificios que están certificados según esta certificación y según otras. Hablaremos de cubiertas de alta reflectancia relacionadas con el LIF. Y, por último, veremos un breve caso real en el que se ha hecho un estudio de eficiencia energética para dar una solución más sostenible. Bueno, somos una empresa líder en especialidades químicas, tanto en construcción como en industria, fundada en 1910, que hace énfasis en soluciones integrales y novedosas y que está comprometida con el medio ambiente y con las personas. Estamos presentes en 80 países con más de 15.000 empleados. Y tenemos ya 107 años de historia. Como muchos sabéis, si ya nos conocéis, estamos presentes también en muchos ámbitos de la construcción, ¿no? Pues bueno, producción de hormigón, rellenos de anclajes, reparación y protección y refuerzo estructural, impremiabilización, sellado y pegado, revestimientos y cubiertas. Intentamos dar un poco de servicio global. Y ya metidos en la harina, en el tema que nos ocupa hoy, pues bueno, lo primero es definir sostenibilidad. Aquí veis una definición, que es una definición de las Naciones Unidas, que es el desarrollo que cumple con las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras, ¿no? Ese es un desarrollo sostenible. ¿Qué enfoque le damos a la sostenibilidad? Pues le damos el enfoque desde el análisis del ciclo de vida. El análisis del ciclo de vida es un tipo de análisis que se hace siguiendo la normativa europea, la ISO 14.040, y que se basa principalmente en dos elementos. Por un lado, en crear menores impactos, menores impactos desde el punto de vista del uso de recursos naturales, de uso de materias primas y del proceso de producción, es decir, usar pocos recursos naturales, pocos combustibles, poco agua en los procesos de fabricación, usar pocas materias primas, hacer una economía de materias primas, materias primas recicladas y que los procesos de producción también sean poco contaminantes. Eso es una forma de crear menos impactos a la hora de fabricar un producto. Y, por otro lado, generar más valor. Si un producto que hemos fabricado tiene una vida más larga, lógicamente tendremos que reponerlo más tarde, con lo cual estamos creando también un valor que hace que el sistema sea más sostenible. En cuanto al fin de vida y a los residuos, si en el fin de vida el desmantelamiento de esa instalación es muy costosa, pues también eso está generando un impacto. Y si esa instalación retirada es muy complicada de reciclar, pues también está generando un impacto. Todo eso lo analiza esta normativa europea. Hace dos tipos de análisis, o bien lo que llaman de cuna a puerta, que es esta primera parte, o de cuna a tumba, que es el ciclo completo. Bueno, usando este método de análisis, por ejemplo, se puede analizar una membrana de impermeabilización termoplástica para una cubierta. Y nos saldría un gráfico de este tipo, un gráfico en el que vemos cuál es el impacto desde el punto de vista de la demanda acumulada de energía. ¿Cuánta energía nos cuesta fabricar, transportar, instalar y reciclar ese sistema? Bueno, aquí, por ejemplo, pues por entrar un poco en detalle, la membrana del vapor tiene un impacto pequeño, el aislamiento tiene un impacto muy grande, las fijaciones y adhesivos tiene un impacto pequeño y la lámina, la propia lámina, pues tiene un impacto en el que ves ahí. Si este mismo análisis lo hacemos con diferentes sistemas, vemos cómo, qué impacto tienen cada uno de los sistemas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Podemos que esta sería la lámina termoplástica, la que acabamos de ver, una lámina de luminosa, una lámina de PDM, un aislamiento con metal. Esto en cuanto a las membranas fijadas mecánicamente, si vamos a las membranas adheridas, pues veríamos un sistema, una evolución parecida. O si vamos a las membranas para cubiertas ajardinadas, en las que veis que se añade esta última parte verde, que es adicional, pues vemos también el análisis. Y haciendo este tipo de análisis podemos saber cuándo una solución es más o menos sostenible, pero ya os digo, desde el punto de vista de la normativa a nivel europeo y no desde un punto de vista, digamos, de poner etiquetas de color verde o este tipo de cosas, sino un análisis serio. Como cosas, pues bueno, pues un poco para el análisis, veis que el color rojo siempre es el mismo, porque el aislamiento siempre es el mismo en todos los sistemas, para un mismo grado de aislamiento térmico, lógicamente. Veis que, por ejemplo, en este sistema la capa roja es mayor. ¿Por qué? Porque en este sistema en concreto, que es un sistema a base de membranas líquidas y el aislamiento térmico tiene que llevar una capa adicional para permitir la aplicación de los revestimientos pintados encima. Entonces, por eso, en este caso, el aislamiento térmico es un poquito menos sostenible que en los otros casos. Simplemente como un detalle para que veáis cómo cada una de las partes está completamente estudiada y analizada. Esta documentación la tenéis en la documentación que os hemos dejado en el stand. Hay un folleto que incluye toda esta documentación. Bueno, más cosas que os queríamos comentar. El tema del LEED. No os he dicho que cualquier cosa, aunque al final dejáramos un ratito para preguntas, cualquier cosa que no quede claro o que no esté bien explicada, me paráis y me preguntáis, sin ningún problema. El tema del LEED es un programa que nos permite certificar nuestros edificios como edificios también que se han fabricado, que se han construido de una forma sostenible. Por ejemplo, está certificado LEED en la Surmendi, aquí cerquita, el restaurante Surmendi, la ampliación que hicieron. Está certificado LEED, si no recuerdo mal, también la Torre Iberdrola. Puede ser plata, oro, platino, según el nivel que consiga. Una cosa que no se oíd preguntar. El LEED no es un sistema de certificación de productos. Un producto no puede estar certificado LEED. Ahora bien, un producto sí puede contribuir a obtener puntos LEED, aunque el producto no puede estar certificado, como os digo. ¿Cómo puede un producto ayudar a obtener puntos LEED? Pues bueno, de diferentes formas, pero en el caso que nos ocupa hoy, por ejemplo, en las cubiertas, hay una parte del LEED que habla del efecto isla de calor. Si conseguimos que nuestra cubierta tenga una alta reflectancia solar, es decir, no se caliente con los rayos del sol, eso nos otorga puntos LEED. Nos parece que el máximo que se puede conseguir es 100. Es un punto, no parece mucho, pero bueno, suma. Con respecto a esto, os enseñaría esta gráfica. Esta gráfica es un caso concreto en Suiza durante el verano, un día que hacía 20 grados. Y en una cubierta se colocaron una impermeabilización de color blanco y una impermeabilización de color negro. ¿Veis cómo aquí se miden en la parte de abajo las horas del día? Y aquí la temperatura. Empieza a medir a las 12 de la noche. El color blanco y el color negro están a la misma temperatura. En cuanto llegan a las 8 de la mañana, el color blanco sube de temperatura lentamente, el color negro sube de una forma exponencial. Esto reflejado desde el blanco hasta el negro, pero con otros tonos grises por el medio, vemos que la diferencia pasa de 40 grados hasta 80 grados. Cuanto mayor es la reflectancia solar de una cubierta, más fría estará la membrana. Esto es algo que parece una obviedad, ¿no? Que todo se sabe de toda la vida, ¿no? Pero bueno, seguimos impermeabilizando las cubiertas muchas veces con impermeabilizantes de color negro. Hay muchos sitios, por ejemplo, en Nueva York, hay una iniciativa de que todas las rehabilitaciones de cubiertas se están intentando hacer en colores blancos. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente energéticamente. Este tipo de cuestiones, aunque ya os digo que parece una cosa muy sencilla, detrás tiene algo más de ciencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de membranas de alta reflectancia solar, no solo hablamos de que sean de color blanco. Y si son de color blanco, tenemos una reflectancia buena. Pero la mejor reflectancia solar se consigue con productos que tienen tratamientos especiales que reflejan el sol de una forma muy superior. De hecho, en este tipo de cubiertas es imposible subir si no llevas gafas de sol puestas. El efecto de la reflexión del sol es muy fuerte. Yo os digo, sin gafas de sol no se puede estar. Hay que tener los ojos cerrados. Este tipo de láminas, además, lo que consiguen es que no solo son blancas el primer día. Si tenemos una cubierta que es blanca y al cabo de un año está gris, por el efecto de la suciedad, de la lluvia, del polvo, no hemos hecho nada. Son láminas que llevan tratamientos especiales, tratamientos de lacas, que las hacen fácilmente limpiables por el agua de lluvia. Con lo cual mantienen unas muy altas propiedades de reflectancia solar y las mantienen a lo largo del tiempo. Con este tipo de membranas, como os digo, de alta referencia solar, se pueden conseguir créditos cuando un edificio se certifica como LIF. Adicionalmente, hay revestimientos, como los que tenemos en el stand ahí expuestos, que además de tener estas características, llevan incorporadas unas microsferas que hacen que el aislamiento térmico sea todavía mayor. Estas microsferas, que van incluidas en el propio producto, llevan un gas en el interior. Ese gas, por efecto del calor, expande. Con lo cual, las microsferas aumentan su volumen. De esa forma, se consigue que ese revestimiento, que es un revestimiento de impermeabilización, que su principal función es la de ser un revestimiento de impermeabilización, tenga adicionalmente una función de aislamiento térmico. Ya os digo, lo podéis ver luego en el stand, si no lo habéis visto hasta ahora, y veréis como hay un termómetro en el que nieve la temperatura. Y esa temperatura, del revestimiento normal al revestimiento con el tratamiento de microsferas, viene a ser una diferencia de unos 13 grados. Eso es una diferencia de la temperatura del propio revestimiento. No quiere decir que esos 13 grados sean la diferencia de temperatura que vaya a haber dentro de casa. Dentro de casa, la diferencia será menor. Pero en cualquier caso, sí que vamos a notar una mejora, sobre todo en este caso, al ahorro de aire acondicionado. Sobre todo para azoteas o zonas en las que sufren mucho durante el verano. ¿Más cuestiones que contempla el LEED? Pues contempla también la obtención de un punto si colocamos cubiertas ajardinadas. Entonces, también la colocación de cubiertas ajardinadas, lógicamente, con membranas de impermeabilización apropiadas para este uso, pues nos otorga créditos. Todas estas soluciones vienen refrendadas por una serie de documentación que respalda el cumplimiento del LEED. Y, por último, quería simplemente hablaros de un caso de estudio de sostenibilidad. Un caso de estudio en el que, en una industria de levante, estaba previsto colocar un sistema de impermeabilización con membrana termoplástica en un color beige, un color clarito. Y se plantearon, en vez de colocarla en color beige, colocarla de alta reflectancia. Y quisieron saber qué ahora les podía aportar eso. Nosotros tenemos un departamento de sostenibilidad que se encarga de hacer este tipo de estudios. Se hizo un estudio personalizado para esta empresa y, bueno, vais a ver un poquito los resultados, brevemente. Tengo una planta de procesado de fruta en Castellón, 11.000 metros cuadrados, y estaba previsto, como os digo, una lámina de color beige. Se hizo un análisis basado en la demanda energética y se compararon los dos sistemas. Se hizo un periodo estimado de vida de 20 años, porque era la garantía que tenía en este caso la membrana. Entonces, bueno, se hizo el estudio dentro del periodo de garantía del producto. Y se hizo mediante el análisis de cuna tumba, es decir, lo que os decía al principio, desde la obtención de materias primas hasta los residuos. Y se vio que el ahorro en energía era de unos 110 megavatios hora al año. En ese caso concreto, parece empresa concreta. Y además, desde el punto de vista medioambiental, había un ahorro de emisiones de unas 30 toneladas de CO2 equivalentes al año. Entonces, esta empresa decidió, aunque la membrana de alta reflectancia tenía un sobrecosto sobre la solución que tenían prevista, decidió cometer la obra, porque vieron que el ahorro iba a ser grande y que en unos pocos años iban a rentabilizar esa inversión. Entonces, bueno, como idea general, os diría dos cosas. Uno, la sostenibilidad. Hay formas de medirla, hay normativa para medirla. Y cuando queráis realmente tener una solución sostenible desde un punto de vista medioambiental, desde un punto de vista de eficiencia energética, usad cosas que lo refrenden. Y dos, el tema de la alta reflectancia solar. Pensad que es un cambio de chip que cada vez se está yendo a más. Hace poco, en Vitoria, han hecho el centro logístico de Mercadona. Eran 40.000 o 50.000 metros cuadrados de cubierta. Lo han hecho con una membrana de alta reflectancia. ¿Por qué? Porque principalmente las propiedades son las que valoran este tipo de cuestiones. La propiedad que va a tener que mantener sus instalaciones, que va a tener que pagar la calefacción, que pagar el aire acondicionado durante muchos años, es la que hace valor este tipo de cuestiones. Entonces, principalmente estas dos cuestiones, el tema de la normativa y el tema de la alta reflectancia. Y esto era lo que quería hablaros. No sé si tenéis alguna duda de lo que hemos comentado o alguna duda de algo relacionado con estos temas que queréis que comentemos aquí.